Este es Pasatiempo Mundial. Bienvenido estimado público. En el día de hoy veremos un estupendo video. De vuelta al pasado con carruajes y carros en calles de Chile Antiguo. ¡Prepárate para un viaje emocionante a través del tiempo mientras exploramos las calles de Chile y descubrimos la majestuosidad de los carruajes y carros antiguos! En este fascinante recorrido histórico te sumergirás en la esencia del pasado chileno, donde los carruajes eran la principal forma de transporte y símbolo de estatus social. Acompáñanos mientras desenterramos los secretos de estas reliquias sobre ruedas, con imágenes impresionantes que te transportarán a una época pasada llena de elegancia y tradición. No te pierdas esta oportunidad única de revivir la historia de Chile a través de sus carruajes y carros. Y continuamos con Avenida La Marina de Viña del Mar, en el año 1951. Destacan las tradicionales victorias, pero con uso de transporte público. Continuamos con la siguiente imagen. Bueyes y rebaños por las calles de Porto Aysén, en el año 1945. Carreta de Sandías y Yuntas de Bueyes, barrio Mapocho, en Santiago, en el año 1915. Tremenda imagen de carreta en la calle La Torre, al llegar a Prat, en Antofagasta, en el año 1950. Una imagen bastante antigua, de carreta en la casa de un gaucho, en plena Patagonia, en los alrededores de Balmaceda, en el año 1932. Otra imagen de antaño. Carreta en Cristo Redendor, en los Andes, en el año 1910. Otra imagen antigua. De una carreta en el Hospital San Francisco de Borja, en Santiago, en el año 1915. Hermosa carreta en el Parque Forestal, en Santiago, en el año 1964. Otra imagen de una carreta en la playa de Pichilemo, en el año 1970. Tremenda imagen de otra carreta por Doñigüe, en el año 1945, región de O'Higgins. Suscríbete, dale like y comparte los videos. Otra imagen del recuerdo. Carreta tirada por Bueyes, en el año 1906, en la zona central. Otra imagen bastante antigua, de carretas en el edificio Brown, en Valparaíso, en el año 1911. Carretas en la Plaza de Armas, en Santiago, pero en el año 1888. Otra imagen de una carreta con caballos en Chile, en el año 1915. Tremenda imagen de un carro de sangres en las inmediaciones de la estación central en Santiago, en el año 1890. Continuamos con la siguiente fotografía, carro de sangre avanzando por la Alameda de las Delicias. Imagen del recuerdo. Muy bonita toma de otro carro de sangre en la comuna de Renca, en el año 1910. Continuamos con la siguiente fotografía, carro de sangre en la localidad de Batuco, en el año 1940. Carro de sangre en la Plaza de San Felipe, en el año 1940. Otro carro de sangre y carruaje frente al edificio de la Intendencia de Valparaíso, en el año 1888. Muy buen registro de carro de sangre en el sector oriente en la capital. Carro de sangre en Valparaíso, en el año 1890. Carro de sangre en Valparaíso, en el año 1890. Excelente registro de un carruaje en Valparaíso, en el año 1855. ¡Qué hermosa vista! Del carruaje en el hospital de San Juan de Dios, en Valparaíso, en el año 1864. El hospital fundado en el año 1772. Otra imagen bastante vieja, de un carruaje en Limache, en el año 1910. Imagen de portada, de carruaje en la Plaza de Armas, en el año 1915. ¡Qué estupenda fotografía! Del carruaje presidencial en camino al Parque Cauciño, hoy Parque O'Higgins, el 19 de septiembre del año 59. Siguiente fotografía de antaño, carruajes afuera del Hotel de Francia, en Santiago, actual portal Fernández Concha, en Plaza de Armas. ¡Qué tremenda toma de carruajes en la Plaza de Armas, en Santiago, en el año 1888! Otra imagen bastante llamativa, con carruajes y carros de sangre frente a la estación central, en el año 1890. Excelente registro, coche estacionado con sus caballos y hombres, que se dirigen a Cañete, región del Bío Bío. Seguimos con otra fotografía de Cartagena a Playa Blanca, las cruces, a principios del siglo XX. Tremendo Iquique, con carros de sangre desde Barrio Matadero a Cabancha, a principios del siglo XX. Imagen muy llamativa, veo un paseo en Quilpue, en Carreta, en el año 1918. Suscríbete, dale like y comparte. Hermosa fotografía, con tres omnibuses, atracción a caballo, en calle Esmeralda, en Valparaíso, en el año 1920. Muy llamativa fotografía, veo un vendedor de leche en su carreta, con la cual recorría las calles de Vicuña, en Coquimbo, año 1965. Imagen de victorias en Cerro Castillo, en Viña del Mar, en el año 1956. Este ha sido el video de hoy, suscríbete al canal, dale like y comparte. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.